La cocina japonesa necesita condimentos puros, como la pasta de ajo de El Rey. Es tan pura, que un poquito basta para lograr el sabor que quiero. Condimentos El Rey, tan puros como la naturaleza. Usted ya no necesita tanto sus servicios. Ahora ellos se pueden pensionar en todo el mundo. Nuevas tarjetas de crédito con Casa Mastercard. First Class, Business, Special y Gold. Solicítelas. Nuevas tarjetas de crédito con Casa Mastercard. El mejor empleo para su dinero. Al principio me dio trabajo acostumbrarme a la comida acá. Y cuando estaba embarazada, uff, más aún. Para mesa y cocina. Mis amigas me decían, come de esto, come de lo otro. Pero me di cuenta que uno puede comer lo que sea, siempre y cuando uno sepa cómo prepararlo. Qué chéveres son ustedes. Da gusto vivir aquí. Margarina de gusto. Ciento por ciento vegetal. Así, da gusto vivir bien. Divertido. Diferente. Dinámico. Indispensable. Divino. Es el Cosmepack de D-Class. Un regalo exclusivo por la compra de tu maquillaje de D-Class. Búsquenlo ya. Los López Ortiz. Una familia muy alegre. Nos encanta estar juntos, vernos bien. Y nos encanta usar colinos mentafresca. Nuestros dientes se ven blancos. Y podemos acercarnos más. Si tu familia quiere dientes blancos y aliento muy fresco, colinos mentafresca es para ti. Llegaron las galletas negritas con crema de vainilla para disfrutar como quieras. Esa no me la sabía. Nuevas galletas recreo. De todas maneras, deliciosas. ¿Te imaginas? Mmm, pollo frito. Girándote y delicioso. Oye, oye, ven a Frisbee. ¡Frisbee! ¿Y a los niños? ¡Frisbee Kids! ¡Con sorpresa! ¡Pollo frito! Nadie lo hace como Frisbee lo hace. ¡Frisbee! ¡Oye, ven volando! Cuando dos jóvenes huían buscando su felicidad, cuando dos hermanos estaban a punto de matarse, cuando dos amantes se hacían promesas, cuando todo era fiesta en San Isidro, todo cambió. Ahora los ricos son pobres, la prostituta es la líder del pueblo, y dos jóvenes que se aman con pasión descubren que son hermanos. El Oasis. Todos los jueves a las 8 y 30 pm por el canal A. Una historia de pecado muy original. Presenta Sembro Televisión. En el mío restaurante, yo soy el chef. En la mía casa iguale, soy el chef. Y siempre invitada, mayonesa a la constancia, con la experiencia y tradición que exigen los mejores gurmen. Úsala en la casa. Mayonesa a la constancia, el sabor de los expertos. Deliciosa. Gracias a la lluvia, por la seducción. Gracias al ser, por mi no la vamos a ser feliz. Gracias a la lluvia, por la decomposición. Gracias a la lluvia. Gracias.